¿Fue represión lo de la 9 de julio, los otros días pasados? No, no. ¿Cómo fue manejar a la gente? Porque estaban en las veredas, no bajaban a la calle directamente. Porque, digamos, la degradación moral de la Argentina tiene un capítulo económico, pero también tiene un capítulo de comportamiento social. Es cierto. Si todo se permite, si uno permite que durante 20 años las calles se corten, los negocios que están alrededor se fundan. ¿Circularon los autos? Todos. Circularon los autos, circularon los colectivos, todos marcharon por la vereda. Ninguno, bueno, 20. ¿Un incidente? Es que lo que hubo, dos incidentes, ¿no? Hubieron dos incidentes. Sí, menores. Pero los incidentes los provocaron los manifestantes que le tiraron con una cosa cortante a un policía. ¿Y niños? ¿Había? ¿Chiquitos sabía? No había chicos, no. No, porque fue muy importante el trabajo previo que se hizo también con la Ministra Petovelo y el Ministro de Infraestructura, que trabajamos diciéndole a la gente que si se quedaba en su casa iba a seguir teniendo su programa potenciar, que es el que hoy existe, como un plan social. si iba a la marcha y cortaba la calle, lo iba a perder. Porque todos los argentinos pagan algo para que, digamos, que en algún momento esperemos que no exista más. Pero ahora todavía no se puede. Entonces, no se pueden usar los impuestos de la gente para impedir que la gente haga su vida. La CGT hace una concentración, ¿no? ¿Está anunciado? Sí, sí. Está anunciado para el miércoles que viene. El miércoles. ¿Cómo decías? A ver, está anunciado para el miércoles que viene. Sí. ¿Cuatro años? No hicieron nada. ¿Cuatro años? Digamos, la CGT... ¿A quién representa? Se representan a ellos. Porque los trabajadores, los trabajadores, los contrapropistas, que hoy son mayoría, son más los contrapropistas en la Argentina que los trabajadores que trabajan en relación de dependencia. Todos fueron votantes del presidente, de Javier. Entonces, todos esos trabajadores quieren trabajar, quieren vivir en libertad, quieren tener más libertad. Ahora van a poder elegir su obra social. Antes no la podían elegir, estaban presos. Ahora van a tener remedios más económicos. Ahora van a poder mandar a sus hijos al colegio, porque todo esto es lo que dice el decreto de necesidad y urgencia. Y van a tener garantizado la esencialidad de la educación. Van a poder tener un futuro. Entonces, esto es lo importante. ¿Y qué hace la CGT? Dice, no, a mí no me tocan mis derechos. ¿Qué derechos? Dice. Gracias.